Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, soy Tommy Lobito y en esta ocasión traigo el capítulo 11 de South Park. La verdad, la verdad. Bueno, en el anterior capítulo nos unimos a Kyle e invadimos la escuela. Bueno, todavía estamos en mitad de la invasión. No puedo pasar todavía. Tengo que hacer la catapulta, utilizarla para que pase esto. A ver, esto ya no habíamos visto. Ahí está. Vale, a la clase de cuarto grado. Creo que mi mamá hizo un trabajo muy hermoso con mi costumbre. Venga. A ver si que tiene escudo este, ¿no? Hostia tío, ha usado la habilidad. Qué cabronazo. Yo también puedo. Ahí está. Ahí está. Y también voy a usar su habilidad. Señor de la espada. Sí. No, no. No está mal. No está mal. Hostia puta. Qué hijo de puta. Vale. Espada. No me lo puedo creer. Bueno, me defendía. Ahí está. ¿En serio por una? Bueno, ya está muerto. Ah. Martirio de las tormentas. Vale. Por aquí no hay nada. No hay nada. lo que es el primer amigo que hiciste es optar pero bueno era waters vale es mejor porque tiene dos ranuras y se me abrió con 50 eléctricos así que si es mejor voy a añadirle 50 de escarcha y 25 así está bien vale si, venga hay que subir al piso de arriba voy a guardar porque no me hace un pelo, sabes o sea, cada combate de esto especial voy a guardar sí o sí se lo tengo clarísimo vale, no queda esto, pobre desgraciado pintura facial lunar me lo llevo todo deja mis compañeros, hombre voy a probar martillo tampoco es que le haga una gran cosa el ataque de stand me encanta porque ataca a la sola vez vale, acá no puedo atacarlo ya, cuerpo a cuerpo joder desventajas eliminadas voy a cargarme a este no me lo puedo creer no no me estoy concentrando ya he perdido un turno entero muy bien que hijo de puta ahí está no, voy a usar la habilidad no, voy a usar la habilidad voy a usar la habilidad no, voy a usar la habilidad no, voy a usar la habilidad contra este contra este bueno, qué hijo de puta vale, uno menos no está muerto ya vamos a matar a este joder, si que quitan ya antes no quitan tanta hostia es verdad no me acordaba o 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 vale o 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 picado aplastado mueve l y después cuando llegas al punto más alto del salto no 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 me lo puedo creer o 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 vamos a ganar perfecto vale esto ya no puedo tomar el cuerpo no tío me defendió no me gusta eso vale eso no me lo esperaba o m cómete eso vale muerto genial y creo que puedo mejorar las habilidades con la salud completa aturdido enemigos asqueados no no, voy a pasar esta a ver qué mandado, nada interesante, nada interesante bueno, ya guardad para ver que hay en esta habitación vamos a guardar aquí Ah, gotcha No hay nada. Bueno, un papel arrugado. ¡Ojo! Quinto grado, cuarto grado. Vale, para que te doy el primero al quinto. ¿Eh? ¿En serio? Muy bien. ¿Qué es esta metalera? No hay dos sangrados. Te trabajé tríbaro. Cámbete esto, cámbete esto. ¡Hola, hermano! ¿Qué pasa? Vale. Como creo que voy a tener que tomar la decisión de a quién elegir, voy a guardar por si acaso me tengo una pata. Vale, ya sé que estoy guardando muchas veces, pero bueno, bueno, yo juego así. A quién le moleste conmigo, lo siento mucho, pero esto es lo mejor. Venga. 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 Venga, Newkin. Venga, Newkin. Venga, Newkin. Venga, Newkin. Venga. Venga. it's true. vamos a ver qué tasas buenas chinguilla cuánta vida tienes vale, ya empiezas con la avenida, a ver ahí está ostia, soy el equipo de asientos joder, qué tramposo, tío inmune se la cagolón, tío Ana no se vale, tío temblando toma no, esta va a usar el martillo ahí está venga, otro martillazo otro martillazo joder, joder, lanza llama de los huevos, eh otro barbalentizador, lo ralentizo que si con él un martillo ahí está ¿qué vas a hacer? bajada, grande wizard de los KKK no vale El Twitter dijo que mira por aquí, la escritura tiene escrito en él. Check my locker. ¿Quién es esa? Es... Es Clyde. ¡Gracias, cubas y drow elves de Zorod! Clyde, él tomó el stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. Me, the star. I shall raise an entire army of darkness and kill the earth. Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick, and the future of the earth. Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad, I'm making the ruler of darkness video. Whoever controls the stick might find out the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms. And strip both kings of all their power. Ha 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 ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, cutie dad! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nueva misión Volver a casa Ay El Cry no la tenía jurada Pero bueno Otro día menos de juego Tengo que volver a casa Si no me equivoco está por aquí A ver Pues muy bien Una rata que tiene Facebook A ver cómo quedó Ah, no me gusta Ok, ya cambiarme el peguín No No, se queda como esta Vale ¿Qué iba a mirar yo? La verdad que está mi casa ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Hostia Voy a ir a por la bocina esta que he visto aquí Vale, no Tengo que ir Tengo que ir a mi casa a pie Vale, por si acaso va a pasar algo Voy a guardar la partida Aquí Aquí Sí ¿Lo sé? pero si me habéis dicho es que juegue, ¿pero por qué? esta la cama vale, de paso voy a almacenar todo lo que no quiero, esto va afuera bueno, todo afuera, martirio sagrado no sé, también no estilismo esto no lo quiero no, no lo sé accesorios para armas, que hizo por ciento más de daño de electricidad, enventa de rasqueo enventa de asqueo enventa de también afuera nada nada no y el de patch 25 más, aumenta esto fuera 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 nada 50 de daño nada no no bien y basura, pues voy a guardarlo todo y nada más, tengo de basura yo aquí que esto lo vendré cuando vea que lo necesito, porque ahora mismo tengo 172 dólares y yo y mis puntos de guardado infinitas yo y mis puntos de guardado no sé, tengo minola que fuerte nada más, es decir, no sé nada más, nada más Vale, tengo que cargarme ese No sé qué ha pasado Fuera Vale, pues no lo he matado Bueno, ese es el martillo Qué fuerte Vale Joder Vale 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 Cojonudo Adiós No me lo puedo creer, tío No, si me van a matar Eh, no me puedo arriesgar Tengo que poner mi vida No puedo Just because I'm small doesn't mean you can adore me Vale Me van a matar Eh, sí, me van a matar No puedo Vale 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 Uff, joder, tengo que cargarme a ese Vale Eh, muy bien Muerto Voy a poner mi vida porque no quiero que me mate cuando queda este Vale Cómete eso Uff Adiós Estás muerto Adiós Derrota a los gnomos de los carcancillos ¿Qué es lo que puedo ponerme? Ah, vale, que vale Causa daño extra dependiendo de tu armadura Bien Sí Ah, como son los guantes A dos manos Pero es que no tengo dos manos O sea, nada Pues venga Hostia, no me da cuenta, tío ¿Qué estaba pensando? Mira que he visto He visto He visto la trampa Vale Es que entonces no entiendo No entiendo Vale Yo nací tonto ¿Cómo no tiro? Pues nada, me enfrento a ella Venga ¿Cómo es que ahora le da menos? Oye, no me arañas Bueno, voy a probar mi ataque Sí, guío Ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que luego lo puede recuperar todo? Es mejor que él no serente Pero... Si realmente tiene este regalo Él va a descubrirla de nuevo a suya Y luego, ellos intentan usarlo para su regalo Y él va a ser una arma No se reduce a lo que él No se quebrará por él Tenemos que mantenerlo según lo que él Correcto Yo estoy muy duro ¿Por él? ¿Quieres simplemente me darlo? Vale. Voy a ponerme mi ropa, tío, que me la han quitado. Ahí está. Vale. Y bueno, ¿qué parece si dejo aquí el capítulo de hoy? Espero que os haya gustado este capítulo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Subpart. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.